Dice, la rumba está buena, morena, chapa, capaca, zumba, con todo lo que tenga, y ataca, ataca, rompe, se bompe, el duro, raca, ataca, ataca, vamos robándose, show, saca, saca la piel, la rumba está buena, morena, chapa, capaca, zumba, con todo lo que tenga, y pa' adelante diga inglés. Tengo 20 años, vivo aquí en la comunidad de San Vicente y trabajo en la peluquería. Hacer tribales, estrellas, dibujos raros. No, las tácticas solo dan el pulso. Yo dije, no, pues voy a peluquear y voy a empezar a hacer dibujos, que es lo que más les gusta a los pelados. Por Google descargué, ahí como puede ver, descargué cortes, y los hago acá, todos los cortes que están ahí, yo se los hago acá a los pelados. La verdad, en lo que más me ha servido el kiosco es porque por medio de Google me meto, descargo, descargo muchos cortes, descargo imágenes, descargo figuras, tribales, para hacer. Bueno, aquí estoy en Google, aquí es donde descargo todos los cortes de pelo. Bueno, pues no tengo catálogo, pero ya he subido los cortes que yo hago, ya los he subido y han gustado mucho, han sido muy comentados. De ahí hay muchos. Los que más me gustan los descargo. Por lo menos que día hice este corte, un corte que se llama la iguana, que es una iguana así con una cresta, con las manos aquí y las patas acá, y se apegó mucho, y esa fue muy comentada. Ya aquí hay un pelado que incluso le puse de sobrenombre el Charagui, porque hay un jugador que se llama el Charagui, y yo le hice un corte así igualito al Charagui y le tiro los cortes del Charagui. Charagui juega en el Milan. Yo entro de YouTube y miro videos también, como hacen y tales. Me han pedido cortes como el de Ronaldo, que es un corte clásico, el corte, el Beckham. Tengo 18 cortes para imprimir todavía, para meterlos al catálogo. Normalmente yo cobro 4 mil pesos por el corte normal, y según el tribal, según el dibujo, así mismo cobro. Máximo, por lo menos la iguana vale 10 mil, 10 mil pesos la hecha de la iguana. Eso cobro yo aquí, porque en Cali vale 18 mil. Tengo el curso de cartón del Sena de artesano. Pues no es que gane más plata con una cosa ni con la otra, pero la verdad esto siempre da más que la artesanía, porque el pelo, por lo menos hoy estoy peluqueando este pelado, ¿no? En ocho días ya el pelo le creció y tiene que volver a hacerse peluquear. El corte que menos dura es cuando por lo menos aquí este pelado ya lo marqué. En dos días viene, me hice peluqueen, me lo marco, los sombreos ya, suave, 10, 10 minutos, 5. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.